Bien, dentro de los problemas de convección natural, las características principales que debemos considerar son las formas que tengan los cuerpos que estamos analizando, pueden ser una placa rectangular, una esfera, un cilindro, y en este caso específico que vamos a resolver, tienen que considerar la forma esférica que tienen los focos. Entonces, se dice, se tiene un candelabro de 24 focos, podríamos ir anotando eso como datos importantes, son 24 focos, son esféricos, esa es la forma geométrica que vamos a tener que considerar en el análisis del problema. Tienen un diámetro de 25 milímetros, diámetro igual 25 milímetros, cada uno con una temperatura superficial, eso lo podemos llamar T sub S igual 95 grados Celsius, y la habitación se encuentra a 20 grados Celsius y el aire se mantiene estático en todo momento. Entonces, podríamos poner T del fluido circundante, 20 grados Celsius, y ese aire estático, lo que nos está diciendo es básicamente considerar de que lo que se produce es un fenómeno por convección natural. Están diciendo que el aire en los alrededores se encuentra en reposo. Esto obliga a que sea convección natural. Convección natural. Adicional a eso, nos piden determinar la tasa de energía que se desperdice en forma de calor hacia el ambiente. Es decir, cuánto es Q. Para poder resolver el problema, bueno, sabemos que vamos a asumir que es un foco. Un foco, desde luego, tiene forma esférica. En este caso estamos hablando de 24 focos que estábamos. Un diámetro de 25 milímetros, obviamente este que llevará metros, sería 25 por 10 a la menos 3 metros. Las temperaturas podríamos considerarlas como llevarla a Kelvin para no tener problemas en cuanto a las tablas. Las tablas, por lo general, las tablas de propiedades termofísicas, por lo general, vienen en Kelvin. Entonces, 95 más 273 y 20 más 273. Eso nos da 293 Kelvin aquí. Ok, si me piden determinar cuánto es la tasa de transferencia de calor. Eso sabemos que, de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, la convección estaría dada por H, por el área y por delta T. Y nuestro problema de determinar la tasa de transferencia de calor se transforma en un problema de determinar cuánto es este coeficiente convectivo de calor que está aquí denominado como H. Entonces, ¿de dónde vamos a obtener H? Por lo general, H vamos a obtenerlo del número de Nusserl. El número de Nusserl sabemos que es el coeficiente de convección normalizada. Para eso tenemos que saber cuál es la propiedad o la ecuación o la correlación que establece el número de Nusserl para características esféricas. Entonces, el número de Nusserl para características esféricas está dada por la siguiente correlación. Establece que Nusserl, el Nusserl promedio para una esfera, siempre lo van a poder calcular como el número 2 más, en este caso sería 0.589. Por el número de Riley, ya vamos a ver cómo calcular el número de Riley elevado a 1 cuarto. Todo esto sobre 1 más 0.469 Dividido por el número de Prantel Todo esto elevado a 9 dieciséis agos Y todo esto elevado a 4 novenos O sea, experimentalmente ya se ha demostrado que esta correlación nos ayuda a aproximar adecuadamente el número de Nusserl para formas geométricas esféricas. Entonces, si se dan cuenta, necesito ahí el número de Riley. El número de Riley lo vamos a calcular como sigue. Entonces, por definición, el número de Riley es igual al número de Grassoff multiplicado por el número de Prandel. Ahí nuevamente, Prandel aparece aquí. Tenemos que de alguna manera obtener el número de Prandel de las tablas de propiedades termofísicas para el, en este caso, el aire, que es el fluido que está circundando. Bueno, el Grassoff lo pueden calcular como el número, la aceleración de la gravedad o el coeficiente de expansión por la diferencia de temperaturas Todo esto que multiplica la longitud característica del medio que estamos analizando En este caso es una esfera Todo esto dividido para Escocial, cuadrado Y todo esto por Prandel Entonces, uno de los parámetros importantes Uno de los variables importantes que debemos considerar en este tipo de problemas es en qué temperatura mido las características que estamos hablando de la ecuación de Riley Primero, no va a ser ningún problema el número de la longitud característica porque la longitud característica, de acuerdo a los datos de las ecuaciones tendría que estar dada por el diámetro Nos faltaría determinar quién es la viscosidad En este caso, nu También cuánto es Prandel Beta, cuando hablamos de un fluido Siempre la van a poder determinar como 1 sobre la temperatura del fluido Obviamente, en este caso, en Kelvin Si no fuera aire Se utiliza la temperatura de film 1 sobre la temperatura de film Cuando son gases Se recomienda utilizar 1 sobre la temperatura del fluido Y este valor de la gravedad Ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado Temperatura S Temperatura del fluido Si las conocemos, faltaría Prandel y Nu Bien, ¿de dónde obtenemos Prandel y Nu? Estos valores de Prandel y Nu Vamos a sacarlos de las tablas de propiedades termofísicas Pero eso sí es una temperatura determinada En este caso, vendría a ser una temperatura Tal como se establece a continuación Entonces, si quiero saber cuánto es la temperatura de film Ya sabemos que la temperatura de film No es nada más que la temperatura de la superficie Más la temperatura ambiente O del fluido Dividido para 2 Conociendo cuánto valen cada una de ellas La temperatura de film sería 368 Más 293 Dividido para 2 Esa es la temperatura de film Que vamos a utilizar Para poder calcular las propiedades termofísicas De aproximadamente 330 K Una vez que ustedes saben cuánto es la temperatura de film Procedemos a buscar en la tabla De propiedades termofísicas Cuánto vendría a ser cada una de ellas En este caso Ya habiendo analizado la tabla Sabemos que Prangl Tiene que ser igual a 0.7027 El Prangl para el aire A una temperatura promedio de 330 K La viscosidad Para esa temperatura Para la temperatura de film Es 18.95 Por 10 a la menos 6 Metros cuadrados sobre segundos Y la conductividad térmica El aire a esa temperatura De 330 K Es 28 Por 10 a la menos 3 Vatios sobre metro K Una vez conocidos esos valores Nosotros podríamos reemplazar Rayleigh Reemplazamos todos los valores La gravedad 9.8 Beta 1 sobre la temperatura del fluido Que la conocemos TS También te conocemos Prandl Y Nu también Longitud característica En metros Y obviamente Una vez obtenido ese valor de Rayleigh Ustedes lo pueden Reemplazar En la ecuación de acá arriba Tienen Rayleigh aquí Y tienen Prandl aquí Reemplazando dichos valores Obtienen que El número de Nussle No queda nada más que 9.56 Esto es igual a 9.56 Recuerden que No tiene unidades Pero obviamente Ese número de Nussle Que es igual a 9.56 En nuestro promedio Ese número de Nussle Es igual al Coeficiente convectivo Por la longitud característica Que nuevamente Es En este caso El diámetro Dividido para La conductividad térmica Y por lo tanto De aquí Podríamos despejar El H Convectivo Que es lo que Vamos a utilizar Para determinar La transferencia de calor Por convección El H Convectivo Queda 10.70 O 10.7 Vatios Sobre Metro Cuadrado Kelvin Y con eso Tendríamos El valor Del H Convectivo Una vez Que tienen El H Convectivo Lo único Que hacemos Es reemplazar En la ecuación De ley De enfriamiento De Newton Tal como Hemos estado Planteando Nosotros sabemos Que la ley De enfriamiento De Newton Q No es nada Más que H Por A Y por Delta T Todos esos valores Los conocemos Podríamos Reemplazar Q Igual a H Que es 10.7 Y El área O el área Aquí Muchos ojos Son 24 Focos Deberían Reemplazar El área Sería Pi Por el Diámetro De cuadrado Sobre 4 El diámetro Si lo Conocemos Pero además De eso Habría que Multiplicar Por 24 Veces Porque tengo 24 focos En el análisis Y por Delta T Delta T Sería la Temperatura En la superficie Cada uno De ellos Menos La temperatura Ambiente Del fluido Una vez Que ustedes Tienen Las datos Del problema Lo único Que tendrían Que hacer Es Multiplicar Utilizar La calculadora Y les va a dar Que la cantidad De calor Es Es Aproximadamente 37 .82 Vatios Esa Vendría Ser la cantidad De calor Perdida Únicamente Por calor En este Sistema De focos Que están Organizados Uno Al lado Del otro Recuerden Cuando ustedes Estén resolviendo Convección Natural Lo importante Es identificar La forma Geométrica Del objeto Que estén Analizando A partir De ahí Las propiedades Termofísicas Que les van a ayudar A poder calcular Rayleigh Luego el número De Nussel Y por lo tanto El coeficiente Convectivo Eso sería Todo Gracias